Te van a... Aquí estamos trabajando Radio de tránsito, ¿no? Díganme si no está bueno para escuchar las noches paranormal mientras manejo por este camino Todas las noches los escucho y me acompañan Ya estamos ahí todos a full, escuchando la radio, la sobremesa Mi cuñada, mi hermano Soy de llena de ingeniero Pablo Noves Acá estoy deportándome ¡Vamos, Héctor! ¡Laburá! FM, arroba Héctor, locutor, ok Hola, buenas noches, soy Leo Konkichi Estoy acá junto a Maika y Cris Y te escuchamos siempre ¡Vámonos, Kito! Mándanos saludos Mándanos saludos Mándanos saludos Árricos